¿Puede haber vida en Europa la luna helada de Júpiter? Con el lanzamiento de Europa Clipper en octubre de 2024 de este año, su llegada al sistema Joviano en 2030, esta misión tratará de responder a la pregunta si hay ingredientes adecuados para la vida en el océano que está bajo la corteza helada de este satélite natural de Europa. En el fondo, en un océano bajo una capa de hielo, la luna Europa de Júpiter podría ser templada y rica en nutrientes. Un entorno ideal para alguna forma de vida, lo que se llama de un entorno habitable. La misión Europa Clipper de la NASA pretende averiguarlo. La órbita alargada y en bucle de Europa Clipper alrededor de Júpiter minimizará la exposición de la nave a la intensa radiación y le permitirá acercarse a Europa. Utilizando un formidable conjunto de instrumentos de cada uno de los 49 sobrevuelos de la misión, se podrá ver, entre comillas, el grosor de la capa helada de la luna y comprender mejor el vasto océano que se esconde bajo ella. Se hará un inventario de los materiales de la superficie que pueden haber surgido desde abajo. Buscarán las huellas dactilares de los compuestos orgánicos que forman los cimientos de la vida y tomarán muestras de los gases expulsados por la luna en busca de indicios de habitabilidad. Se analizarán los resultados y se buscarán indicios en un mundo acuático capaz de albergar vida bajo la capa helada de la luna. Es importante hacernos una idea de cómo es ese océano alienígena. El tipo de química o incluso bioquímica que podría estar ocurriendo allí. Para ello es fundamental buscar los tipos de sales, hielos y material orgánico que constituyen los ingredientes claves de un mundo habitable. Ahí es donde entra en juego un generador de imágenes llamado MICE. El MICE, que funciona en el infrarrojo, divide la luz reflejada en varias longitudes de onda para identificar los átomos y moléculas correspondientes. La misión también tratará de localizar posibles puntos calientes cerca de la superficie de Europa donde los penachos podrían acercar material oceánico profundo a la superficie, utilizando un instrumento llamado E-TEMIS, que también funciona en el infrarrojo. Captar imágenes detalladas y nítidas de la superficie de Europa con una cámara de imagen es la tarea del EIS. Las cámaras EIS nos proporcionarán imágenes de altísima resolución que nos permitirán comprender cómo evolucionó la superficie de Europa y cómo sigue cambiando. En cuanto a los gases y los granos, la misión Cassini de la NASA descubrió un gigantesco penacho de vapor de agua brotando de múltiples chorros cerca del polo sur de Encelado, la luna de Saturno cubierta de hielo. Es posible que Europa también emita penachos de agua extraídos de su océano o de los depósitos de su carcasa. El instrumento de Europa Clipper, denominada Europa UBS, buscará penachos y podrán estudiar cualquier material que pueda estar saliendo al espacio. Tanto si Europa tiene penachos como si no, la nave espacial lleva dos instrumentos para analizar la pequeña cantidad de partículas de gas y polvo expulsadas de la superficie lunar por impactos con micrometeoritos y partículas de alta energía. Maspex y Suda captarán los diminutos trozos de material expulsado de la superficie convirtiéndolos en partículas cargadas para revelar su composición. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal, darle al like, activar la campanita y distribuir este contenido. La nave estudiará el gas y los granos que se desprenden de Europa en algo equivalente a sacar la lengua y saborear esos granos respirando esos gases. Pero vamos a ver la estructura por dentro y por fuera de este satélite. La misión estudiará la estructura interna y externa de Europa de diversas formas, ya que ambas tienen implicaciones de gran alcance para la habitabilidad de esta luna. Para conocer el grosor de la capa de hielo y la existencia del océano, así como su profundidad y salinidad, la misión medirá el campo magnético inducido de la luna con el ECM y combinará estos datos con las mediciones de las corrientes eléctricas de las partículas cargadas que fluyen alrededor de Europa. Datos proporcionados por el PIMS. Además, se buscarán detalles sobre todo tipo de cosas, desde la presencia de océanos hasta la estructura y topografía del hielo utilizando reazón. Este es un radar para investigar la superficie de Europa, que se adentrará hasta 29 kilómetros en la corteza, un entorno potencialmente habitable. La medición de los cambios de la gravedad de Europa provocan las señales de radio ayudará a determinar el grosor del hielo y la profundidad del océano. Los materiales no helados de la superficie podrían desplazarse a bolsas interiores profundas de agua salada dentro de la corteza helada. Algunos podrían ser lo suficientemente grandes como para ser considerados lagos o al menos estanques. El uso de los datos recogidos para elaborar modelos informáticos exhaustivos de la estructura interior de Europa también podría revelar la composición del océano y permitir estimaciones de su perfil de temperatura. sea cuáles sean las condiciones descubiertas los hallazgos abrirán un nuevo capítulo en la búsqueda de la vida más allá de la tierra. Es casi seguro que Europa Clipper planteará tantas preguntas o más de las que responde una clase totalmente distinta de las que hemos estado pensando durante los últimos 25 años. Muchas gracias por llegar al final de este video espero que te haya gustado y seguiremos informando sobre estos temas. Hasta la próxima.